Miña Lencha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Pues mire, por ahí estaba viéndola yo de que estaba juntando unos leñitos por ahí, como quería juntar un jueguito. Este vino vicioso, la verdad. Mire, que es cansado porque tantas cosas que he andado haciendo. Ajá, y mire, ¿y qué va a hacer ahora de comida o algo especial por ahí? Mire, que tenía pensado hacer unos poquitos de arroz o algo así, pero no hay que hacer. Pues sí, pero mire, la verdad, yo vi de ahí que quería hacer algo, pero mire, ¿no será que tiene por ahí algún cántaro o algo para jalarle agua? Sí, sí, el cántaro lo tengo lleno de agua. De ahí del río. Ajá. Pero yo quisiera agua de ahí, del pocito aquel, donde hay agua para tomar. Ajá, va, está bueno. Pero fíjense que como lo tengo lleno el cántaro, en este huacal, mire. En este huacal lo traigo entonces. Vaya, entonces, ya voy a regresar, voy a traer yo el agüita entonces. Vaya, está bueno. Qué muchacho más oficioso. Hola. Hola, buenas. Buenas, qué bueno que lo veo. ¿Por dónde va con ese huacal? Pues fíjense que yo voy a algo preciso, fíjense. ¿Por dónde va con ese huacal? Ah, este, fíjense que por ahí voy a jalar una agüita, mire. A jalar agua, ¿y por qué va a jalar agua en huacal y que no tiene la casa agua? No, fíjense, no tengo la verdad. Y usted mire qué es lo que... ¿Y eso qué? ¿Por qué no tiene agua? Usted, fíjense que es bien, así preguntona, fíjense que no sé qué es lo que le pasa. Mejor debería de ver a la gente a ver si tienen frijoles o algo que comer en la casa. Yo tengo frijoles, si te quiere le doy si no tiene. Ah. ¿Se los voy a poner también? No, pero no, fíjense que mejor me voy a ir yendo, fíjense. Sí, pero mire, ¿y para quién quieres de agua? Yo solo quiero saber su vida, no quiero nada más. Entonces, pues yo solo eso quisiera que me dijeran. Pues, fíjense que la verdad, usted como que fuera de esos de noticiero, porque se agarran allí y estar entrevistando a la gente. Sí, ¿y para qué es esa agua? Solo eso digo. Pues, fíjense que la verdad, bueno, yo creo que no le interesa ni nada a usted, fíjense, pero pues para la niña Lencha, fíjense. Ah, ¿y por qué le lleva agua a ella usted? ¿Y por qué le ayuda a ella usted a jalar agua? Fíjense que uno se compadece de la gente necesitada, fíjense, la verdad, y pues ella tiene necesidad de que uno le eche la manito, pues entonces uno esa necesidad de mira, pues por eso yo le voy a jalar agua a ella. Si quiera voy yo con usted y le llevamos juntos, le llevamos el agua. Ah, este. ¿Quién le ayuda? No, fíjense, mejor yo solito voy a ir, porque fíjense, la verdad, está bien retirado el pozo a donde voy, pues y la verdad me voy a tratar. Sí, pero yo puedo ir con usted, si usted quiere, yo pensé que puede ir a para usted el agua, pero me hacía extraño, porque usted tiene agua en la casa. Sí, pero mire, pues yo creo que usted le puede regañar mejor, fíjense, yo la verdad. No, a mí no me regaña a nadie, yo puedo ir a hacerle compañía, hasta donde usted quiera ir, que vayamos. Sí, solito, mejor uno, fíjense, que no le pasa nada, fíjense, pero imagínense que va a tener un problema, porque la mire, que yo vaya con usted por ahí para allá, entonces. No, pero problema, problema de qué, así no puede tener problema con nadie. Mejor me voy leyendo, yo entonces, ay, ay, vea, que va a hacerle demasiado, usted como es. Sí, mire, el niño de leche, entonces, no tiene alguna cosita por ahí, ¿qué hacer? No, fíjense, que ya hizo mucho, ya muchos aguas, jaló, mire, que hasta decir, yo creo que hasta las tazas me quería llenar de agua, porque sí, jaló bastante. No, pues mire, ni a leche, la verdad, está cansado, me imagino yo. Eso para mí no es nada, fíjense, la verdad, es que yo me gusta ayudar a la gente, pues, que necesidad así como usted, pues, y yo de eso me compadezco, pues, y yo me lleno de gran, fíjense. Cómo es la palabra, que es de satisfacción, pues, de que la gente, fíjense, tenga su agüita, o así como usted, que tiene necesidad por cualquier cosita, ayudarle, pues, entonces, eso es lo mío, pues, andar viendo allí para poder uno, hacer los favorecitos, pues, usted sabe. Pero mira, muchacho, es que yo te veo, mira, y no tenés novio. Pues fíjense, que la verdad, no, no tengo novio, fíjense. Pero estás bien jovencito, mire, y hay un montón de muchachas por ahí bien bonitas. Pero mire, pues les dije que la mujer no me gusta, digo, las hipotas de este lugar no me gustan, la verdad. Entonces, por eso, pero mire, de verdad no tienen otra cosita por ahí que hacerle. Pues no, sí, como te digo, estás cansadito, andas, descansa un poquito. Pero mire, como lo vuelvo a repetir, usted sabe que para mí es una gran emoción, una alegría de poder ayudar en cualquier cosita que se pueda. De ahí, pues, entonces, pero si no hay nada que hacer, pues entonces yo voy a ver qué hago por ahí. Vaya, pues está bien, ahí otro día, cuando tenga un poquito de casar. Pues mire, pues allá estaba la cipota aquella vez, mire, esperándola allá por la bomba, y usted nunca fue, mire. Pues sí, la verdad, es la cipota, a ver, que anda perdiendo el tiempo, si yo, pues, bien sabe ella que yo no estoy interesado en ello. Pero tampoco estoy hablando de él, me dijo que le diera saludos cuando lo viera, mire. Ah, cipota, ahí, este, Moreno no me gusta a mí, la verdad, sí. Sí, pero un hombre no tiene que andar divulgando a una mujer así, porque se mira feo, fíjese. Sí, pues, pero la verdad, como usted sabe que a mí no me cabe bien, pues no me gusta, y usted sabe que cuando el agua, este, uno no hace aquí, no se la puede tomar así también. Sí, pero no estoy hablando de ella, sí, fíjese, porque ella es buena gente, y fíjese que usted es gran bobo, porque ahí se va a quedar sin ninguna muchacha, porque, imagínese, ella sí está bien enamorada de usted, y usted ni le hace caso tampoco. Ah, sí, pues, la verdad, pero, este, que como yo, yo ya le dije a usted, le voy a repetir que yo, pues, con ella no tengo ningún interés, porque cuando uno tiene interés con una persona, no se rebusca para ver dónde se mira, o pongo algo, y yo, como no, la verdad, ahí dice que anda a buscarme por todas partes, y yo, pues, como no, nunca he hablado con ella ni nada, entonces yo no retengo nada de estar la que me esté esperando, o algo bien. Bueno, y entonces, ¿con quién anda usted? Pues, es que yo ni una vez le he visto ninguna novia que tenga también, y hasta estoy pensando otras cosas yo también. Deja de estar pensando allí, tarugado usted, la verdad, porque, fíjese, este, se oye feo eso usted, pues, no, que mire, pues. Pues sí, dígame, entonces, pues, ¿con quién anda? Es que usted mire bien metiche, la verdad, fíjese. Es que yo no soy metiche, fíjese, cuénteme, yo no le voy a decir a nadie, cuénteme qué inconfianza. Yo, fíjese, que ya tengo una persona, pero, pues, la verdad, este, estoy bien enamorado de ella, pues. ¿Y quién es? Dígame, que yo no le voy a decir a nadie, fíjese. Ah, pues sí, que la verdad, este, pues, ella no lo sabe, solo yo, así, como, de vista, nomás, estoy enamorado, pues. Es que usted es gran bobo, yo, yo, que usted ya se hubiera ido a buscar a ella y le hubiera dicho, mire, ¿y quién es, pues? Pues, mire, porque la verdad, yo no me he querido declarar con ella, pues, porque la verdad, tengo, este, miedo de, de perderse la amistad que tenemos, pues, bien bonita, así, pues. Yo me conformo con eso, de que estamos allí, viéndolo, aunque sea, pues, y, este, y no se pierda, imagínese que yo me le declaro, y ella no me acepte, y después, este, a mí me va a quedar llorando sin ella, yo, pues. Pero le voy a decir, dígame, ¿quién es? Yo no le voy a decir a nadie. Ah, es que usted le va a contar, entonces, a toda gente, pues. Yo no, yo no le voy a contar, entonces. No, se lo prometo, yo no le voy a decir yo tampoco. ¿Me va a decir o no? Si no, ya me voy, va. Pues, sí, mire, este, pero, ojalá que me vaya a contar, entonces, pues. No, ya le estoy diciendo, por favor. Mire, pues, a mí lo que me gusta es Daniel Lencho, sí. Ah, a ella le gusta. Sí. Pero, fíjese que si a usted le gusta, ¿por qué no va a apartar un ratito y le va a decir, entonces, que usted la quiere mucho? Porque, imagínese, yo, desde la edad que la he conocido a ella, pues, desde que se murió el marido de ella, pues. Yo miro que ahí llega uno a consolarla, fíjese. Debería ponerse las pilas a usted, si no, ahí se va a quedar asignado usted también. Es que sí que ella es bien bonita, pues, la verdad, yo he tenido miedo a perderla o algo así. Pero, fíjese que ya como es que me está diciendo usted, pues, la verdad, me está animando, así de que me está ayudando a valor, así de que ahorita me voy a declarármelo, entonces, el amor. Yo también, ya me voy. Ay, que la voy a aventar. ¿Qué tal, mi Lencha? Mi Lenchita. Buena. Este. Ah, qué cariño. Mire, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Por aquí? Pues, fíjese que yo ya de día me traía algo allí, pues, pero usted sabe de que a mí, pues, me ha tenido como penita de poderle decir, pues. Ah, ¿y eso? Pues, sí, fíjese que como usted sabe de que, pues, yo... Yo he pasado bastante tiempo aquí con usted, así, pues, y platicando. Ya niña, yo como ponerme aquí, mire qué. Sí, hombre. Y, este, pues, la verdad, yo vi que le traía este lindo obsequio por allí, pues. Ah, pero, mire, pero es que usted está muy muchacho, mire, usted tiene que conseguirse una muchacha de su edad, mire. Este, yo, usted sabe de que yo ya de día le venía mirando. No, porque está bien bonito. La verdad, este, usted me había parecido una muchacha bien, bien, este, bien humilde, pues, y de buena, este, este, familia. Pues, yo quería algo con usted, pues, así, más de que fuéramos. Ah, no. Buena, amor. Ah, y buenas, ¿y él quién es? Él es mi esposo. Ah, él es su esposo. Ay, como todas las veces que vienen a hacerme, a jalarme agüita, él no está, pero hoy sí, aquí está. Ah, vale, venía de mantenimiento. Va, pues, entonces, ahí los vemos, entonces, mire leche. Vaya, pues, que lo ve bien. Bueno. ¿Qué le dijo el muchacho? No, que me trae este muñequito, que lo lave, dice, que está bien chupito. El color es bien blanco. Ajá. Agua, para que le hagan rindo también, espuma del rindo, usted, seguro, va. Pero, no, no, mamá, lo voy a guardar, porque nada más es más sucia.